La Biblia dice que nosotros no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Haba Padre! ¿Sabe qué? El espíritu de adopción, el espíritu de paternidad, el espíritu que da testimonio de que somos hijos, que nos llamó a ser hijos y que da testimonio de que somos hijos, ese espíritu es totalmente antagónico y contrario al espíritu de esclavitud que nos trae temor. Cuando yo soy llenado por el espíritu de la paternidad, mi espíritu sabe que Él es mi papá y que no me deja. Toma sentido palabras como, no te dejaré ni te desampararé. Te guardaré por donde quiera que vayas. En cambio, cuando el espíritu de temor viene, genera miedo para manipularme a través del temor y ponerme en esclavitud. Son los dos espíritus que se están disputando nuestra atención. Entonces, el Señor me mostró cómo en estos meses de pandemia y de cuarentena y de contagios, el infierno estuvo operando, tratando de esclavizar a la gente y muchos fueron esclavizados. Muchos hemos sentido la opresión de ese espíritu en algún momento, tratando de traernos alguna clase de temor. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas esta mañana y que los liberes a todos, para que reciban paz, gozo, fuerza, ánimo y reciban vida abundante. Así que hoy el Espíritu Santo va a traer una liberación sobre usted muy especial. No es que usted va a estar, sino una liberación en serio. Usted va a sentir que se fue una carga, se fue una opresión. Usted va a sentir una libertad nueva en esta mañana, porque hoy usted va a ser liberado de todas las manifestaciones. ¿Por qué? Porque vamos a sacar del medio la más alta de las que el diablo usa, o la más baja, digamos, la peor de las que él usa contra nosotros. Y ¿sabe cuál es ese temor que el diablo usa contra nosotros? Con el que nos esclaviza, es el temor a morirse. Es el temor a la muerte. No, pastor, yo no tengo problema, hasta que te pegamos un susto. El temor a la muerte es la expresión más fuerte de los temores. Y yo creo que hay potestades especiales trabajando para generar en nosotros el temor a la muerte. Porque eso logra esclavizarnos. El Señor lo notó desde el principio, con su equipo, con sus discípulos. Por eso les decía a los discípulos, cuando le avisaron que, cuando Él les contó cómo seguía el plan de la redención, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, el Hijo del Hombre será avergonzado, burlado, escarnecido públicamente, y luego lo matarán. Y ahí se les heló la sangre a ellos. Y yo creo que no solamente porque amaban al Maestro, y porque pensaban que se iban a quedar sin el Maestro, sino porque hasta pensaron que a ellos le iban a quedar sin el Maestro, y si lo matan a Él, también vamos a ligar a nosotros. ¿Y por qué piensa, pastor, que ellos creían así? Y porque cuando lo agarraron a Jesús, ¿qué hicieron los muchachos? Se desparramaron todos, y hasta Pedro estaba hablando palabras groseras para que no lo confundan y no piensen, para que se confundan y no crean que Él era parte de ellos. Tenían miedo de morir. Sin embargo, cuando entra la revelación de lo que es ser Hijo y la revelación de la vida eterna, el Señor dice que lo primero que hace es liberarnos del temor a la muerte. Por eso Jesús, cuando los discípulos están mal, les dice, muchachos, ustedes tienen que entender el mundo espiritual. Ustedes tienen que entender la realidad de que ahora son eternos. Ustedes tienen que entender que ustedes, después de lo que yo haga, no van a morir. Por eso la palabra, cuando habla de la muerte de los hijos de Dios, Dios dice los que duermen en Cristo, porque la muerte de los hijos de Dios no va a ser traumática como la de las que no tienen a Dios, que tienen que enfrentar en el mundo espiritual el arranque del alma, de su cuerpo y de todo eso. Él dice que saboreó la muerte para que usted y yo no tengamos que hacerlo. Por eso dice que dormimos. Entonces, cuando el Señor habla de nosotros, dice, tienen que entender la eternidad, le dice a los discípulos. Comprendan el plan completo, no miren como los de aquí. Dice, no se angustien como los que no tienen esperanza, dice la palabra, para aquellos que le tienen terror a la muerte. Así que, en Juan 14, es que Él les presenta que lo van a llevar a la cruz y ahí se asustan, y se asustan de la muerte de ellos también. Y les dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien. Creen en Dios, crean también en mí. Y empieza a describirles el mundo espiritual. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues, con la muerte, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ellos miran con cara de, pero ¿a dónde? ¿A dónde nos está por llevar? Y él le dijo, ¿y saben a dónde voy? ¿Y saben cuál es el camino? Y Tomás le dice, pero Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos cuál es el camino? Visión terrenal nomás, no entendía lo del mundo espiritual. Y él le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él salió del Padre. Cuando él habla del cielo, cuando él habla del Padre, cuando él habla del trono, habla de un lugar conocido. Así como usted puede contar cómo era el lugar de su infancia. Y para mí es, ah, algún día puedo conocerlo. Pero para usted es un lugar real, usted estuvo ahí, lo conoce bien. Jesús le dijo, no se angustien por eso, porque era necesario que ellos sean liberados del temor a la muerte. Fíjese, por favor, lo que dice la Escritura, en Hebreos 2. Dice, nosotros, esto se lo lee en el lenguaje actual, nosotros somos seres de carne y hueso. ¿Está de acuerdo con la Biblia hasta ahí? Nosotros somos de carne y hueso. Por eso, Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. En la versión Reina Valera, la versión antigua, no la Reina Valera antigua, sino, bueno, la corriente, la que usamos todos, la 1960. Dice que él se hizo carne para poder morir y así destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, que Dios destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Dice, solo así podía vencer al diablo que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasan la vida con miedo a la muerte. Dice en la Reina Valera. Y entonces, él con su muerte puede librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre o sujetos a esclavitud. En una versión dice, hay personas que se pasan toda la vida en esclavitud por temor a la muerte. Entonces, es la gran herramienta del infierno y Dios quiere liberarte porque él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Para que no le tengas miedo a la muerte. ¿Se puede no tener miedo a la muerte? Claro, el apóstol Pablo muestra qué es lo que él sentía. Él dice, estoy prisionero y no sé si voy a salir de aquí. Y si Dios me diera a elegir, yo sé, me siento puesto en un brete. Si Dios me pregunta qué es lo que quiero elegir. Porque yo sé que es necesario que me quede para poder seguir predicando el Evangelio. Pero también, conociendo a dónde voy, tengo muchos deseos de estar con él. Entonces, dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no sé qué elegir. Jamás uno pensaría que un ser humano diría, no sé si me quiero ir al cielo o me quiero quedar aquí. Lo que pasa es que a veces necesitamos entrar en un nivel de confianza en Dios tan alto que podamos saber que Él tiene preparada la vida abundante con nosotros. Cuando Dios le dijo, voy a prepararles lugar para ustedes. Y hay suficiente lugar para todos los que quieran venir. Lo que Dios les estaba diciendo es, confíen en la salvación que yo les estoy preparando. Él está diciendo, no crean a medias. Hay mucha gente que no cree nada de Jesús. Y son inconversos totales, gente sin fe. Hay otros que tienen fe terrenal. Yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Tengo fe de que Dios me va a proveer económicamente. Tengo fe de que Dios puede arreglar mi familia. Tengo fe de que Dios me va a dar alegría todos los días de mi vida en la tierra. Pero hasta el límite. No le hablas de la muerte porque le agarra el susto. Toco madera, dijo alguno. Y le da como inquietud pensar en eso. Porque tiene una fe que solamente confía en las promesas de Dios en el área terrenal. Pero los apóstoles enseñaban que nosotros sabemos que Dios cumple sus promesas. Que Él es fiel en todas las cosas. Y que si vivimos para Él, estaremos con Él. Dice, y si sufrimos por Él. Ah, a veces sufrimos en la tierra. Sí, en el mundo tendrán aficiones, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y si pasamos a alguna situación angustiante, la Biblia dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Así que usted ya no va a tener ningún paréntesis, le aviso. Ningún paréntesis. Usted dice, ah, bueno, yo me muero y voy a quedar ahí en silencio, tapadito, oscurito, hasta que Dios diga que tenemos. No, no, usted no va a tener ni un instante de pausa en este sentido. Cuando llegue el momento en que vamos a dormir en Dios, de la forma en que Dios quiera, cuando nos llegue ese momento, dormimos y abrimos los ojos y al instante encontramos la nueva realidad. Dice el apóstol Pablo, hoy mi realidad es esta, estoy presente en el cuerpo, lo veo cuando me cepillo los dientes o cuando me peino todos los días. Mi realidad de todos los días es mi cuerpo. Hoy estoy presente en el cuerpo y ausente en el Señor y tengo que vivir por fe lo que está allá. Pero el día en que me encuentre con Él, voy a estar presente con Él. Mi realidad de cada día va a ser estar viendo cara a cara la majestad y la belleza de Él y todo lo que Él preparó para nosotros. Obviamente no se compara el nivel de plenitud, satisfacción y gozo que vamos a tener cada uno de esos días. Ahí sí que usted nunca va a andar con cara larga. Esos días son para disfrutarlos plenamente. Entonces, lo que va a pasar es simplemente que es un día de mudanza. Usted un día apareció porque estaba acá, el otro día está por allá. Con la misma simpleza que hoy usted está sentado acá y más tarde va a estar almorzando en su casa sentado. Es con esa naturalidad, porque ya estamos viviendo lo sobrenatural aquí en la tierra. Entonces, lo que Dios quiere revelarnos es que nosotros somos eternos y que no tenemos que preocuparnos. Porque el temor a la muerte esclaviza, pero también el temor a la muerte nos está mostrando que nuestra confianza en Dios es limitada y que no tenemos la certeza total de que todo lo que Él dijo se va a cumplir. Es más fácil pensar con la carne que pensar en el mundo espiritual. Y es natural que por nuestro instinto de conservación, muchas veces cuando pensamos en esto, nuestra mente dice olvidate, borrate, sacate esto de aquí. Y me parece bien, el Dios de la vida quiere que pensemos en la vida y que disfrutemos la vida, pero no por eso vamos a tenerle temor a la muerte. Entonces, no le tengo temor a la muerte, porque sé que simplemente es un punto de transición y que como soy eterno, los mismos gustos que tengo hoy los voy a tener allá. El otro día le digo, Señor, siempre que viajo a alguna parte o a algún lugar donde no tienen las costumbres que tenemos aquí, me llevo saquitos de mate cocido. Señor, ¿me vas a hacer mate cocido cuando vaya al cielo? Se lo dije en broma, pero me contestó en serio. Me dijo, yo sé lo que te gusta y vas a disfrutarlo todo aquí. Esa simpleza, Dios la va revelando cada día hasta que a usted se le hace totalmente simple saber que vive para acá y para allá. ¿Por qué? ¿Cómo hacían los mártires? ¿O cómo hacen todavía hoy? Para no negar la fe y decir, no, me vas a pegar un tiro, hacelo. Yo no voy a cambiar mi fe. Mucha gente sin fe temblaría, decime qué hago, camino con las patas, con las manos, así con los pies para arriba, lo que sea, con tal de que no me mates. Claro que uno no quiere que lo maten. Pero cuando uno entiende la realidad espiritual, descubre que, por ejemplo, ser mártir te convierte en un héroe de la eternidad y vas a estar en las primeras filas del cielo. Dice que lo que está frente al trono de Dios, los más cercanos a Dios son los que dieron su vida por el Señor. Ahora, no vamos a morir, vamos a dormir. Número dos, usted es eterno. Eterno. Así que, como usted caminó con Dios, usted es eterno. La Biblia, pero ¿y las almas de los inconversos no son eternas? No, no, no. La Biblia dice que ellos cuando abran los ojos después de morir, van a enfrentar la segunda muerte. Es cuando descubren que están despojados de toda relación con Dios, de toda gloria y que tienen que enfrentar solos su pecado para el resto de la eternidad. Entonces, sí, ellos van a seguir conscientes, pero van a enfrentar la segunda muerte que será horrenda y eterna. Pero los hijos de Dios, dice que ya despertamos a la vida, pero no es que Dios nos va a dar vida ese día. Ya la tenemos aquí, es la que estamos viviendo cuando tenemos ganas de orar, de buscar a Dios, cuando sentimos su presencia. Esto es parte de aquello, ya está en nosotros. Usted ya está viviendo su vida eterna, ya está viviendo su eternidad. Entonces, eso hace que nos demos cuenta que el diablo nos quiere esclavizar con el temor a la muerte. Lo tercero que tenemos que saber también es que el Dios de la vida venció al que tenía el imperio de la muerte. Así que desde que el diablo fue vencido, ya no tiene más el imperio de la muerte y él no decide quién vive y quién muere cuando alguien entra al reino de los cielos. En el mundo todavía sigue operando tramposamente por las personas que no tienen protección. Pero quiero avisarle que hasta que usted cumpla todos los planes de Dios, usted es inmortal. Hasta que Dios no diga, listo, este es tu tiempo perfecto, completé mis planes y completaste los tuyos y ahora sí está todo listo para que disfrutemos juntos en la eternidad. Hasta ese momento, el diablo no puede tocarte porque el Señor te está guardando. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesús, le guarda y el maligno no le toca. ¿Sabe una cosa? El diablo no tiene poder para tocarle a usted en nada ni decidir si usted se va a morir antes. Cuando el diablo viene y te dice, ahora te vas a morir, ríase tranquilo porque no lo puede tocar. Si usted no le abre una puerta o saca la mano para darle el gusto a él. Si usted se mantiene en fe, no lo puede tocar, no lo va a tocar. No acepte eso nunca porque le puede destruir los planes. Si usted se deja engañar. Conocí uno que perdió la unción de su ministerio por el miedo a la muerte. Le iba bien en su trabajo, le iba bien en su ministerio y una intimidación lo asustó tanto que perdió todo lo que había hecho. Y era un hombre muy famoso por su ministerio. ¿Quiere chusmear quién fue o no? Fue el profeta Elías. El profeta Elías era conocido en toda la tierra de Israel entre los alrededores por cómo Dios se movía sobrenaturalmente con él, pero en muchas cosas. Y entonces él se levanta contra las potestades del infierno que operaban en Israel a través de Acab y de Jezabel. Y se levantó con autoridad. Se levantaron los profetas de Baal que los usaban de sacrificio, aquellos que se levantaban contra Baal. Y él los pasó a deshuello a los 450 profetas de Baal. Un hombre osado, atrevido, lleno de Dios, con fuerza. Juntó el pueblo para decirle yo voy a pedir fuego y va a caer fuego. Un hombre de una fe extraordinaria. Dios hizo todo eso. Pero el espíritu de esclavitud logró meterse con un dardo. Jezabel le dijo, mañana a esta hora te voy a matar. Y el hombre se asustó tanto que perdió el rumbo. Dejó todo el ministerio y salió caminando por el desierto. Se metió en una cueva. Le decía a Dios, ¿qué te pasa? Le decía a Dios, me buscan para matarme, me buscan para matarme. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Le decía, sin embargo, la nación completa se había vuelto a Dios. Antes estaba solo, pero ahora todos estaban convertidos. Todos habían dicho que Oba es Dios. Perdió el ministerio, perdió el rumbo. Perdió su dignidad ministerial porque estaba encerrado en la cueva. Dios lo fue, lo sacó. Elías, ¿qué haces ahí? No, me buscan para matarme y no me quiero morir. Elías, vos no conocés los planes de Dios. No, pero conozco los planes de Jezabel. Número uno, si Jezabel quería matarte, no voy a decir, bueno, mañana a la tarde te mato. Viene y te mata. Mañana te voy a matar. Ese es porque no. Segundo, ¿y si Dios no quiere que te mueras ahora? No, pero ¿y si me agarra? ¿Usted sabe cómo murió Elías? ¿No? Elías no murió. Fue uno de los pocos humanos que pasó de largo al otro lado sin morirse. Estaba con Eliseo y le dijo, mirá, yo me voy ya con el Señor, voy a ser promovido. Y vino el Señor a buscarlo en un carro de fuego. Lo separó de Elías y lo levantó en un torbellino para estar con Dios. O sea que el plan de Dios es que ni siquiera siendo viejito se muera. Lo llevó como estaba. El hombre nunca iba a conocer la muerte, pero el temor a la muerte le hizo perder todo lo que tenía. Qué tremendo cuando nosotros entendemos esto y digo, Señor, yo no quiero nada de la muerte. Yo prediqué el domingo pasado sobre cuando nosotros al Dios de la vida le pedimos la vida y Dios nos da la vida, la vida del cielo, la vida de Dios. No la vida biológica, la vida del cielo en nosotros. Y que a veces cuando traemos cosas que son semillas de muerte, comenzamos a dañar lo que Dios nos dio. Traemos temor, traemos envidia con aquel, no le perdón al otro que está allá y voy metiendo en mi vida semillas de muerte que van apagando la vida que Dios me dio. El Espíritu Santo me dice que cuando hacemos eso, una de las cosas que el diablo hace es empezar a tomar control y a solidificar y aumentar en nosotros el temor a la muerte. La gente que está enojado con el otro, el que no perdona, el que permite el bajón, la tristeza, la depre, aquel que cada vez tiene más semillas de muerte adentro de él y aunque le pida al Dios de la vida que lo sostenga, Dios vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Pero cuando por decisiones necias nuestras estamos cargando esto en nuestros corazones, estamos dañando y cuanto más daño hace, más miedo le tenemos a la muerte. Cuanto más limpios estamos, más clara es la realidad de la vida de Dios en nosotros y cada vez le tenemos menos miedo a la muerte. El miedo a la muerte no es algo que podamos administrarlo racionalmente. Desde hoy, no le tengo miedo, no le tengo miedo, no le tengo miedo, no me tengo miedo. No, no es mental, es espiritual. No le tengo miedo. No hay forma de que lo quites así. La forma en que perdemos el miedo a la muerte es que cuando empieza a crecer en nosotros el espíritu de paternidad. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, cuya máxima expresión es el temor a la muerte, sino que han recibido el espíritu de adopción, que nos hizo hijos, nos puso el apellido, nos marcó que somos propiedad de Dios y que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese espíritu de adopción me dice que Él me aceptó como soy y que Él me está transformando para Él. Ese espíritu de adopción me dice que pase lo que pase, aunque yo sea imperfecto, el cielo está preparado para mí por medio de la sangre de Jesucristo. Que no tengo que tenerle miedo a nada porque soy hijo. Yo no voy a pedir permiso cuando llegue al cielo. Voy a decir, con permiso, yo también soy dueño de esta casa y voy a entrar con libertad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que el diablo logra escravizarnos y mantenernos con bajones o con vaivenes emocionales, así como los bipolares o traer en nosotros temores a ciertas cosas. Todo eso tiene una sola causal, es el temor a la muerte que Dios lo va a quitar hoy en el nombre de Jesús. Te dije que Dios me mandó a traerte liberación porque Él no quiere que ninguno de sus hijos viva en esclavitud. Los vicios son por causa del temor a la muerte, el estrés que te quema por dentro y a veces hasta te lleva al borde de la muerte también viene por el temor a la muerte. Pero ¿sabe una cosa? Usted y yo ya disfrutamos a Dios y esto es para siempre. Disfruto ser hijo de Dios aquí y no pienso parar de hacerlo ni un solo momento en los próximos cien mil años y luego tratando igual porque no pienso dejar de amar a Dios ni de disfrutarlo a Él. Ahora necesito la fe porque los siento distantes. Un día de estos voy a dormir tranquilo y voy a despertar y lo que era lejano para mí se volverá cercano y diré ¡guau! Este cielo es más real que la plataforma que yo pisaba. Este cielo es más real que la comida que yo comía allá en mi ciudad, allá en Resistencia. El ángel dice ¿y dónde es eso? Allá, sí, yo iba para allá siempre a cuidarte. Pero ahora estás aquí, aquí nadie te puede tocar. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios dice he venido a traerles vida en abundancia, he preparado para ustedes vida eterna. Eso es verdadera vida eterna y el diablo no quiere que nosotros lo sepamos porque te quiere tener esclavizado. Yo sé que hay cosas que te estuvieron quitando el sueño durante este tiempo de la pandemia. ¿Saben por qué estoy hablando de la pandemia? Porque siempre el diablo, ya ahí estaba anotado en la Biblia, miles de años atrás gobernaba a la gente por medio del temor a la muerte. Pero ahora, en el 2020, arrancó el movimiento de demonios que antes no habían operado, que son demonios de temor a la muerte que se lanzaron sobre el mundo para esclavizarlo por completo, incluyendo a muchos hijos de Dios que quedaron atrapados en sus garras, personas que no se atreven ni a abrir la ventana. La vez pasada hablamos con alguien que está encerrado desde que empezó la pandemia y le digo, bueno, por lo menos abrí la ventana, mirá la calle, no, me da miedo. Está esclavizado por el temor a la muerte. Escuche, está bien que usted se cuide, que use barbijo, que se limpie las manos a cada rato y que mantenga todos los elementos de bioseguridad como tiene que ser porque somos personas sensatas. Pero no se aterrorice, no lo acepte, no permita que un espíritu de esclavitud lo agarre a usted porque eso también va a contagiar a la gente que le está rodeando. Parecer diciendo, una vez el diablo me estaba amenazando. 2015 tuve unos problemas de tiroides que me hacían tener síntomas muy feos, muy extraños, síntomas de muerte realmente. Y cuando sentía a veces de noche me despertaba y sentía que estaba así. Dios me ayudó mucho a crecer en fe en ese tiempo, ese proceso me sirvió para tener otra estatura espiritual. Pero en algún momento le decía, Señor, el diablo viene y me habla. A veces orábamos con mi esposa y le digo, mira, anoche me habló que me va a hacer esto, esto, esto y esto, y me acordaba de Elías, leía Elías. Y el diablo le digo, Señor, yo lo echo fuera, le pego un grito. Y el Señor me dice, respondele así, dos puntos. Y ahí me quedé expectante. ¿Qué le tengo que decir al diablo si me dice que me va a matar o que va a hacer algo? Mostrarle que no tenés miedo a la muerte. Y decirle, ¿y si me muero, qué? Así que esta es la esclavitud decía, yo te voy a matar. ¿Y si me muero, qué? Al instante se iba porque la esclavitud que él usaba era la esclavitud del temor a la muerte. ¿Sabe una cosa? El diablo sabe que no te puede tocar, no tiene permiso de tocarte, pero él cree que el miedo te va a agarrar, pero no te va a tocar. No le tengas miedo, pase lo que pase. El Dios de la vida vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y los sueños de Dios para ti son larga vida. Ahí en tu casa, recibilo. El sueño de Dios para ti es larga vida. Él dice que los que confían en Él vivirán una larga vida. Los que confían en Él cuando lleguen a la vejez estarán vigorosos y verdes, llenos de la vida de Dios. Así que tranquilo, el diablo no te va a tocar. Y si te tocares, ¿qué pasa? No le tengo miedo a la muerte. Yo ya vivo la eternidad y la voy a disfrutar, pase lo que pase, todo el tiempo que haga falta. La eternidad con Dios es para siempre. Alguien dígame un amén si lo está creyendo y haga ruido de vida, ruido de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Disfrute y escóndase en la presencia de Dios. Esa será su clave. Voy a orar por liberación, pero te quiero decir lo que Dios dice. Escucha a Dios diciéndole no te dejaré, no te desampararé. Tengo planes y los voy a cumplir a todos. Tengo planes. El que intenta tocarte es como el que quiere tocar la pupila de mis ojos. Mis ángeles me conocen y dicen nunca se va a dormir, ni siquiera se va a adormecer el que te cuida. Hijo, yo guardaré tu entrada y tu salida en el nombre de Jesucristo lo declaro. Nadie te puede sacar de mi protección. Estás esculpido en mis manos. Estás grabado en mis manos. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. La unción se está preparando. La unción que viene es una unción de larga vida, pero sobre todo es una unción de libertad al temor a la muerte. Nunca más el diablo te va a correr con la intimidación. Vas a estar lleno de vida física y de vida espiritual, de vida del cielo. Tu casa, tu familia estará llena de vida porque de vos está fluyendo la presencia de Dios que es la presencia de la vida. En la pandemia tuviste miedo a morir. En la pandemia tuviste momentos de ansiedad. Hay cosas que te afectaron en este tiempo que te hicieron perder el brillo de la fe que tenías. Te costó volver a los cultos, te costó volver a tu vida devocional. A algunos le cuesta todavía la oración. Yo sé lo que se siente ponerme de rodillas en fidelidad a Dios y no poder concentrarme en el cielo por la ansiedad. Yo sé lo que se siente estar orando a Dios y darme cuenta que mi mente está paseando por otro lado porque mi mente muchas veces no confía en Dios. Mi espíritu sí sabe quién es Él. tal vez perdiste trabajo negocio o hasta algún ser querido en esta pandemia y Dios te está hablando y te dice hija es tiempo de confiar es tiempo de confiar plenamente es tiempo de confiar para siempre hija no te dejes esclavizar porque no han recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud sino que han recibido el espíritu de adopción que los hizo dueños de casa que les puso el apellido del cielo que los hizo herederos y coherederos con Cristo Aleluya declare declare conmigo Señor Jesucristo yo sé que tengo al Dios de la vida tú eres la vida nadie me puede tocar el maligno no me toca no le tengo miedo a la muerte porque el diablo no puede tocarme porque yo soy eterno lo que estoy disfrutando ahora por miles de años no voy a dejar de disfrutarlo soy eterno no le tengo miedo a la muerte porque destruiste al que tenía el imperio de la muerte no le tengo miedo a la muerte porque fuiste a prepararme el lugar diablo hecho fuera no acepto tu esclavitud no me podés tocar no podés hacer nada sin permiso de mi Dios no voy a sucumbir ante tu intimidación no me voy a asustar no me podés matar y además y si muero que soy eterno mi vida está escondida en Dios estoy protegido en Dios hoy renuncio al temor a la muerte lo he hecho fuera en el nombre de Jesús hoy renuncio a toda esclavitud nadie me va a ser esclavo soy hijo no esclavo en el nombre de Jesús hoy declaro que estoy bendecido con una larga vida en el nombre de Jesús he renunciado al temor para siempre yo declaro que soy amado de Dios soy hijo amado de Dios y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor en el nombre de Jesús estoy libre si puede levantar sus dos manos al cielo estoy libre diablo no te tengo miedo muerte no te tengo miedo soy de Cristo estoy lleno de la vida sobrenatural de Dios mi destino es vivir para siempre yo lo recibo porque también soy heredero del reino de Dios no tengo miedo no tengo miedo ahí viene la unción sobre usted reciban en su casa ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene 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 hay personas aquí todavía no aceptaron a Cristo personas que están allá que todavía no aceptaron a Jesús entonces no se cumple la palabra dice el que tiene al hijo tiene la vida si no aceptaste al hijo de Dios y fuiste perdonado en todos tus pecados entonces todavía no tenés la vida pero ahora yo quiero que aceptes a Cristo en tu casa o aquí en la iglesia si tenés dudas de que Cristo te haya perdonado porque si hay pecado la paga del pecado es muerte pero el que tiene al hijo tiene vida tiene vida eterna y no morirá jamás la palabra dice el que camina con él el que confía en él el que creyó en él no morirá jamás aunque esté muerto vivirá dice la palabra aleluya por eso te animo que recibas a Jesús ahí donde estás este es tu momento yo te pido que declares esta palabra totalmente en fe y digas Señor Jesucristo yo quiero yo quiero la vida por eso hoy te recibo como el Señor de mi vida como mi máxima autoridad te pido que perdones todas mis faltas mis pecados mis errores desde hoy te entrego mi vida la pongo en tus manos para que me des a mí la vida eterna desde hoy soy hijo tengo a Dios tengo la vida y esto es para siempre he sido perdonado y ahora soy de la familia de Dios para siempre amén alguien debería darle un aplauso por todos los que se salvaron en sus casas y aquí y están llenos de la vida aleluya aleluya Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí deje que el Espíritu Santo empiece a revelarle sus planes aleluya cante un instante cante un instante por favor ya no soy esclavo del temor se anima a cantarlo con ganas yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy tu esclavitud Señor yo tengo el Espíritu de paternidad sobre mí fui aceptado fui aceptado fui aceptado fui aceptado oh 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 abriste el mar para que yo caminé tu amor aboto duelo me rescataste y puedo cantar yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios aleluya ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está quiere saber lo que Dios dice como usted vive aquí en la tierra dice aleluya se lo voy a leer escuche el que el que habita al abrigo del altísimo morará vivirá bajo la sombra del omnipotente no tendré temor por eso dice diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad su verdad no temerás el terror nocturno ni arma que se mueva durante el día ni saeta que vuele de día ni pestilencia diabólica que anda en la oscuridad ni la mortandad del COVID ni mortandad que en medio del día destruya te prometo hija te prometo hijo caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos ¿confiaste en Dios o no? por cuanto has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ninguna plaga tocará tu morada pues Él enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra aleluya se lo leo en otra versión más actual el Dios altísimo es tu refugio y protección por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuidan por todas partes los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada andaremos entre leones y serpientes pero los aplastaremos Dios dice mi pueblo me ama y me conoce por eso yo lo pondré a salvo cuando me llame le responderé y estaré con él en la angustia lo voy a librar lo voy a llenar de honores no de vergüenza de honores le daré muchos años de vida le daré muchos años de vida y después cuando termine esa vida le haré disfrutar mi salvación yo declaro que estamos viviendo la eternidad la eternidad usted no la comienza a vivir el día que duerma con Cristo y empiece la otra vida el día que aceptó al Señor comenzó esa vida que no termina nunca más Señor yo declaro sobre ellos ahora el espíritu de vida abundante del Espíritu Santo Espíritu de vida abundante del Espíritu Santo yo declaro que el espíritu de paternidad les trae revelación y les habla con mucha fuerza eres eres hija eres hijo eres heredera eres heredero este es tu tiempo este es tu tiempo no más temores no más esclavitud reciba 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 el espíritu de paternidad reciba el espíritu de paternidad no tenga miedo cuando vaya a irse al cielo a ver si le califica o no dice los hijos entran punto el Señor ya le preparó para usted por eso Él lo santificó con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y le está enseñando a vivir con la santidad que vamos a vivir en el cielo Dios está trabajando y Él dice no le tengas miedo a nada no se turbe tu corazón si es en Dios cree en lo que Cristo hizo yo me fui a prepararte un tremendo lugar para que puedas disfrutar que donde yo estoy ustedes también puedan estar allí un día yo declaro ahora los ríos de Dios trayendo paz en este momento yo reprendo el espíritu de temor hecho fuera y le quito poder en el nombre de Jesús al espíritu de temor a la esclavitud de temor a la muerte espíritu de temor a la muerte fuera toda otra clase de temor miedo pánico fobia fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret yo declaro que el Espíritu Santo te está liberando de toda cadena te está liberando de toda atadura de temor el Señor te libera de toda esclavitud si eras esclavo de la del desánimo del bajón o tenías un carácter un problema bipolar que por ahí estabas bien por ahí estabas mal Dios dice no se turbe tu corazón este es tiempo de recibir los ríos de Dios el espíritu de temor que es espíritu de esclavitud el espíritu de temor la muerte está cargado de miedo de angustia la Biblia habla muchas veces de la angustia de la muerte pero el espíritu de vida de Dios está lleno de paz y de gozo reciba la atmósfera de la vida en usted no viva nunca en atmósfera de muerte la esclavitud es atmósfera de muerte empieza a recibir ahora como decía David tú le diste alegría a mi corazón mayor que la de la gente cuando tiene abundancia en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado yo declaro en el nombre de Jesús que la unción que Jesús recibió está en nosotros dice por tanto porque amaste la justicia te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a los demás más que a tus compañeros yo declaro en el nombre de Jesús el río de la vida viene con gozo porque el río de la vida te tiene cerca de Dios y a la diestra de Dios hay plenitud de gozo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hoy echaste fuera todo lo que era de la muerte estás libre para recibir la abundancia del gozo del cielo y esto es para siempre recibe ahora el río de Dios recibe, recibe, recibe recibe, recibe recibe ahí está ahí está ahí está ahí está el Señor te está haciendo libre caen cadenas caen cadenas de pensamientos caen cadenas en los sentimientos caen cadenas de temor de frustración de bajón ahora ahí está ahí está reciba 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 el fuego de Dios está viniendo como un torbellino está viniendo como una planadora y el Señor apareció para deshacer las obras del diablo y muchas de las obras del diablo eran obras de temor reciba reciba la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza la fuerza del cielo ahora 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 declare declare mientras recibe no tengo miedo no tengo temor en el nombre de Jesús fuego 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 el Espíritu de vida te está abrazando el Espíritu que te va a dar muchos años de alegría aquí en la eternidad te está abrazando ahora y te dice no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho en el nombre de Jesucristo de Nazaret más 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 quiero avisarte que eres una nueva persona quiero avisarte que aunque nadie esté alrededor tuyo y en tu casa eres una nueva persona así que le pido que cerremos este servicio cantándole a Dios esta canción no por la letra que tiene sino porque usted siente lo que está cantando haga una declaración profética fuerte grítelo sí señor ya no soy ya no soy esclavo del temor yo soy hijo yo soy hijo de Dios